Mujeres en Desigualdad Salarial, proyecto financiado del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Estamos en el cierre del programa Mujeres en Desigualdad Salarial, proyecto creado por nuestro medio de comunicación, diario TV Canal 5.cl. En esta ocasión nos acompaña la Secretaria Regional Ministerial de la Mujer y de la Equidad de Género de los Ríos, Seremi, señora Valesca Fermán. Seremi, si bien en su oportunidad conversamos que todavía hacen falta políticas públicas para poder acortar la brecha de género y la desigualdad salarial en nuestro país, ¿qué opinión le merece usted? ¿Se están implementando nuevas políticas públicas en favor de las mujeres? Por supuesto, uno de los ejes principales de nuestro gobierno, el presidente Sebastián Piñera, obviamente con lineamientos muy claros a través del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, los cuales bajamos, digamos, estas políticas públicas, ¿cierto?, a través de una agenda mujer, que es una agenda mujer robusta, que obviamente viene con una agenda legislativa, ¿cierto?, y poder fomentar también la mujer en distintos espacios, poder erradicar la violencia en nuestro país, pero por sobre todo la igualdad de oportunidades y derechos, y sobre todo dignidad entre hombres y mujeres, poder fomentar la autonomía de las mujeres con un principal foco en la autonomía económica. Dichos ejes principales que se están trabajando, como señalé, los lineamientos muy claros, con una agenda fortalecida, una agenda robusta, una agenda de mujer, que obviamente tiene una ruta clara para estos años. En dichos aspectos, nosotros estamos trabajando en todas las regiones en poder fomentar la participación femenina, como por ejemplo, ¿qué es lo que se está haciendo para poder minimizar estas brechas hoy día salariales? De hecho, esta semana es la semana de las ingeniosas. ¿Por qué es la semana de las ingeniosas? Es poder, lo que buscamos, ¿cierto?, es poder potenciar, ¿cierto?, la participación de las mujeres, de las niñas y las jóvenes en carreras que hoy día demuestran en nuestro país que tienen los más altos ingresos, como lo son la ciencia, la ingeniería, las matemáticas, ¿cierto?, lo que pretendemos es poder derribar, esto es el estereotipo, las barreras, porque a partir de ello vamos a poder, ¿cierto?, avanzar hacia un país que sea más justo, más equitativo y obviamente sostenible en el tiempo. Cuando logremos aumentar esa diferencia, que estamos fuera de esas carreras de ciencia, como lo señalé, ingeniería, matemáticas, ¿cierto?, que es un 80% lo que nos mantiene fuera, es decir, estamos con un 20% de porcentaje de mujeres en estas carreras, digamos, de ingeniería, ciencia, matemáticas, ¿cierto?, es poder lograr, lo que buscamos poder lograr y equiparar, digamos, la cancha, y en ese sentido vamos a poder minimizar y contribuir en poder minimizar esta brecha salarial. Solo cuando avancemos en este cambio cultural, ¿cierto?, que deseamos y que queremos todos los chilenos y chilenas, podemos avanzar, ¿cierto?, en minimizar tanto las brechas salariales, lo que es violencia en nuestro país y en todo ámbito. Hoy día los sesgos, los prejuicios, los estereotipos tenemos que derribarlos para poder entender, ¿cierto?, que las mujeres tienen hoy día los mismos méritos, muchas de ellas la experiencia, la sabiduría, los conocimientos para poder optar hoy día con los mismos salarios que tienen, las mismas oportunidades que tiene un hombre como tiene una mujer. Quiero agradecer la gentileza que usted tuvo con nuestro medio de comunicación, diario TV Canal 5.cl, de llegar hasta la Ciudad de la Unión y ser partícipe en el cierre de nuestro programa Mujeres en Desigualdad Salarial. Para finalizar, Seremi, ¿cuáles serían sus palabras para todas aquellas mujeres que en este momento la están viendo? Bueno, este mensaje les quiero entregar a todas las mujeres y a toda la región de los ríos, es que creamos primero en nosotras mismas, que soñemos y soñemos alto, que podemos, sí podemos, en ese sentido que avancemos porque muchas veces los prejuicios, estos estereotipos, estos mismos sesgos vienen de nosotras mismas. En ese sentido, cuando nosotros creamos que ya, efectivamente, tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades y por sobre todo dignidad entre hombres y mujeres, vamos a avanzar. Y este llamado no es tan solo a las mujeres de la región de los ríos, sino que es a los hombres y las mujeres, entendiendo que esto no es una lucha entre ambos géneros, es un camino que queremos hoy día para un país más justo, un país más inclusivo, un país más equitativo y por sobre todo más digno. Y en ese sentido, si avanzamos todos en conjunto, desde las instituciones del Poder Judicial, desde, obviamente, el gobierno, desde también como la sociedad y, obviamente, aquí, precisamente, la Comuna de la Unión, vamos a lograr el objetivo. Mujeres en Desigualdad Salarial, proyecto financiado del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.